Edson Arantes, de un nacimiento más conocido como Pelé, falleció este jueves 29 de diciembre, a los 82 años. El deportista que defendió los colores de la selección brasileña no logró vencer el cáncer que fue diagnosticado en 2021 ni la metástasis a principios de 2022. Considerado una de las mayores leyendas de la historia del fútbol, Pelé es uno de los goleadores más completos que se recuerdan que el único futbolista que tiene en su palmarés tres mundiales, los conquistados en 1958, 1962 y 1970. Tras confirmarse la triste noticia, diversas figuras del deporte dieron sus condolencias en redes sociales. Todo lo que somos es gracias a ti, te amamos infinitamente, que descanses en paz. Gracias por todo lo que le diste al mundo del fútbol, descansa en paz, leyenda, Pelé. Día muy triste para el fútbol, se nos va un mito de este deporte, admirado y querido, descansa en paz, Pelé. Hablar de leyenda o de figura histórica se queda corto, simplemente se nos ha ido, el rey, el fútbol, el rey, el fútbol te recordará siempre. Gracias por tanto, fue un placer honrarte y verte con el manto sagrado, descansa en paz, Pelé. Eterno Descansa en paz, Pelé. El rey del fútbol nos ha dejado, pero su legado nunca será olvidado. Rip, rey. El amor que siempre me demostraste fue recíproco en cada momento que compartimos, incluso desde la distancia. Nunca será olvidado y su recuerdo vivirá para siempre en todos y cada uno de nosotros, amantes del fútbol. Descansa en paz, rey Pelé. Pelé lo ha cambiado todo, convirtió el fútbol en arte, en entretenimiento, dio voz a los pobres, a los negros y especialmente, dio visibilidad a Brasil. El fútbol y Brasil han elevado su estatus gracias al rey. Pelé es para siempre. Recuerda darle manito arriba a este video y suscribirte a nuestro canal de YouTube.